Así sea para sazonar un corte de carne, para marinar un pollo o incluso para preparar una salsa picante, las especias son una parte fundamental de la cocina en todos los lugares del mundo y en todos los platillos que hacemos. Y si son tan importantes las especias e importan cómo las usamos en XY Platillo, entonces las dos preguntas fundamentales que debemos contestar son 1. ¿Cómo puedo saber cuál especie le debo echar a mi platillo? Y 2. ¿En qué momento la receta debo añadirlo para darle el mejor sabor? En este video mi intención es darte los conocimientos fundamentales de cómo usar las especias. Te estaré enseñando la importancia que tiene la frescura y adicionalmente aprenderás cómo usarlas de la manera correcta para aprovechar el máximo su aroma y su sabor en tus platillos. Y compararemos dos platillos para ver qué tanto impacto tiene usar las especias de manera correcta. Entonces comencemos esta guía de las especias en cocina universal. La definición básica de una especia es cualquier hierba, semilla o sustancia que se use en cantidades pequeñas para dar sabor, color y principalmente aroma a la comida. Y en esa parte del aroma es donde las especias verdaderamente brillan. Seguro has escuchado que el paladar humano solo puede detectar 5 sabores, que son dulce, salado, amargo, ácido y umami. Y si no sabes qué es umami, espera porque ese será un tema para otro video. Pero a diferencia del paladar, la nariz puede detectar cientos si no es que miles de aromas distintos, los cuales son una parte esencial del sabor de las cosas. Es por eso mismo que cuando te tapas la nariz y tomas o pruebas algo, te sabrá mucho menos que con la nariz destapada. Y siendo el aroma un aspecto esencial de las especias, entonces el segundo punto clave para poder usarlas de mejor forma es conservarlas de la manera correcta. En los supermercados normalmente vas a encontrar dos tipos de especias, las que vienen ya molidas y las que vienen enteras. En este caso, que es una especie llamada orégano, la que está en polvo ya titurada mantendrá su aroma por tan solo unos 3 a 6 meses, mientras que la que está entera podrá hacerlo de 9 o bien hasta 12 meses en general. Y quédate viendo este video, porque más adelante vamos a estar comparando y poniendo a prueba dos platillos idénticos y vamos a estar viendo qué tanta diferencia de sabor hay en una especie pre empacada contra una recién molida. El primer experimento que vamos a hacer es comparar estas hojas de laurel, que honestamente ya tienen un par de años, si no es que más tiempo en mi alacena, contra las que acabamos de comprar en el supermercado. Pues, no voy a decir que huele mal, huele un poco a laurel todavía, a pesar de que pasó tanto tiempo. No hombre, no, 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 es que creo que nunca había hecho este experimento. Esto huele delicioso, huele mucho a laurel, y evidentemente estas son hojas más nuevas, que preservan su aroma y eso es parte de lo que le sirve el laurel para darle sabor a la comida. Ya después de haber comparado las especies que tenía guardadas desde hace años, las estaré tirando a la basura. En cuanto a tus especies recién compradas o bien más frescas, el consejo es que las mantengas dentro de botellas de vidrio bien selladas. Y aparte de eso, debes evitar tenerlas cerca de la estufa, ya que las altas temperaturas también pueden hacer que pierdan su aroma más rápido. Lo mejor es almacenarla dentro de cajones o espacios lejos del calor. En mi caso estoy almacenando todas mis especies de uso frecuente en recipientes de vidrio, y dichos recipientes los tengo en un especiero. Claro que este especiero lo voy a tener relativamente lejos de la estufa para que los frascos no se calienten. Armados con este conocimiento, la siguiente pregunta a contestar es ¿Cuáles especies debo tener a la mano en general para hacer una gran cantidad de platillos? Existen cientos, si no es que miles de especies distintas para muchos platillos. Las dos más básicas, claro, son la sal y la pimienta. Adicional a estas dos, mis otras 10 especies favoritas para usar en muchos platillos son la cúrcuma, el chile cascada en molido, o bien el pimiento en molido, el comino, así se enteró en molido, la canela, la cual es mejor entera, pero también se puede usar molida, el curry, y esta especie que se llama eneldo, el orégano, después el perejil seco, y también me gustan mucho las hojas de laurel. Y si te preguntas ¿Por qué no estoy usando el ajo en polvo o la cebolla en polvo? Es porque en general prefiero usar estos ingredientes en su versión fresca. Otro que no mencioné en la lista es el chile quebrado, pero de igual forma se puede obtener moliendo chiles secos y tiene un mejor aroma y frescura. Ya por último, otro favor importante a saber en las especies es que, si compras peces enteras, las puedes tostar en un sartén o en un comal para que puedan soltar todavía mejor sus aromas. Ahora sí, ya sabiendo todo esto, llega el momento de comparar qué tanto afecta el aroma de una especie para un platillo. Para ello, estaré comparando unos muslos de pollos marinados al estilo ticamasala. Usaremos la misma combinación de especias para mus marinados, pero un marinado va a tener las especies solamente trituradas y en la otra vamos a tostar las especies antes de triturar. Para la mezcla de especias, estaré usando pimienta entera, comino entero, semilla de hinojo entero, lo cual tiene muy buen aroma y una varita de canela. Estas especies van a entrar a un triturador para hacerlas polvo. En cambio, para el segundo grupo de especies, las estaré echando una por una en las mismas cantidades a un sartén. Las vamos a tostar a flama media baja por unos 5 a 6 minutos aproximadamente, o bien hasta que veas cajar en un toste ligero. Ahora, dentro de los dos platos, estaremos colocando 4 muslos de pollo en cada uno de ellos. Primero, los estaremos sazonando con una cantidad apropiada de sal por ambos lados del pollo. De hecho, te recomiendo echar la sal directo sobre el pollo y así es más fácil calcularlo que echando la sal directo con las especias. Después, añadiremos un par de cucharadas de yogur natural sin azúcar ni endulzantes a estos pollos. Y ahora, añadiremos una cucharadita y media de garam masala a cada plato. En un plato estaremos añadiendo las especias sin tostar y en el otro las especias tostadas. Ahora, con nuestras manos limpias y sin guantes de nitrilo, vamos a mezclar todo muy muy bien para así formar el marinado del pollo. Como un último toque, añadiremos media cucharadita de curry en polvo a cada una de ellas, volvemos a mezclar y te recomiendo dejar esto marinando por al menos una hora dentro del refrigerador. Ya pasado ese tiempo, nos pasamos a un asador, en donde lo que sigue será colocar los muslitos de pollo sobre la parrilla caliente y los vamos a estar asando por alrededor de 20 a 25 minutos o bien hasta que queden bien dorados a la vuelta y vuelta. Otra cosa que debes de considerar es que si te está gustando este vídeo, me puedes regalar un like y dejar algún comentario. Eso, créeme, me ayuda bastante. ¿Cuál es tu especie favorita? Déjamelo en los comentarios. En lo que se cocina el pollo, otra comparación que estaremos haciendo será entre dos chuletas de cerdo. A ambas chuletas les colocaré sal por igual. Sin embargo, una de estas chuletas le colocaré una especie ya premolida del supermercado, la cual es chile en polvo, mientras la otra chuleta, la que tiene hueso, le estaré añadiendo chile recién molido. Ya de vuelta en el asador y al cabo de unos ocho minutos, llega el momento de darle la vuelta al pollo, para ver que esto está agarrando una muy buena pinta. También este es un punto excelente para colocar las chuletas de cerdo, las cuales les estaremos dando unos 4 a 5 minutos de cada lado. Después de alrededor de ese tiempo, también le voy a dar la vuelta y voy a ver que está agarrando muy, muy buena pinta. Ya con todo listo, vamos a sacar tanto el pollo como las chuletas del asador. Ya dentro de la cocina, rebanamos las chuletas para ver que quedaron bien jugosas. Y ahora sí, llega el momento de probar para poder comparar y ver qué tanto nos afectan las especias. Primero probaremos la chuleta que le echamos, el chile cascabel, la especia a cibero directo. Vamos a probarlo a ver qué tal. Tiene muy buen sabor, la verdad. Pero vamos a ver cómo se compara la chuleta que le pusimos la especia, pero que estaba ya calentada en el sartén, con un poquito de ajo en polvo. Vamos a ver qué tal. Sí creo que hizo una diferencia, no mucha la verdad, pero sí se siente un poquito más ese aroma, ese poquito más de sabor de la especia del chile cascabel molido que tostamos en el sartén. Si tienes tiempo, date la prueba y toesta tus especias en el sartén. Y ahora probaremos los muslitos de pollo en el cual no tostamos las especias del garam masala. Vamos a probarlo a ver qué tal. Tiene un sabor bueno, muy bueno, la verdad. Está bien sazonado el pollo, está sabroso. Se sienten muy floral, pues también la pimienta, el comino. Le da un toque bueno, muy bueno, me gustó bastante. Pero sí, o sea, resalta mucho la especia sobre los demás sabores. Y en cambio, aquí están los muslitos que preparamos con las especias tostadas. Vamos a ver qué tal está. Es que eso estuvo buenísimo. Te lo recomiendo ampliamente. Definitivo, haber tostado las especias y haberlas molido desde cero hizo una diferencia muy grande. De haber usado ingredientes, pues ya que tienen un rato en el supermercado sin tostarlo, no tiene tanto aroma. En cambio, los molitos de pollo que marinamos con especias tostadas y recién molidas, no, 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 está en otro nivel. Pero bueno, con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Y si te gustó lo que viste, déjame algún comentario. ¿Qué te gustaría ver a la próxima? También si todavía no lo has hecho, dale click aquí, donde está el logo de Cocino Universal. Dale click ahí y a la campanita y así vas a estar suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente. Esto fue la guía completa para usar todas las especias en Cocino Universal y nos vemos hasta la próxima.